Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos tenemos que decir que serán unas imágenes de Olga Moreno donde se le podía ver pues ya bastante no se le hemos visto tanto antes que a bit baja triste podría ser también uno de los adjetivos que le podíamos colocar esta esta noche a Olga y es que ahora ya está cansada porque ya está pues eso aburrida un poco de que todos los días tenga prensa en su puerta prácticamente las 24 horas del día y después de que su marido porque para nosotros sigue siendo su marido Antonio David Flores dijese que ya habían conseguido lo que querían que era destruir su matrimonio pues después de unos días que no se le había visto a Olga salir pues otra vez hoy ha vuelto otra vez a su rutina diaria y a ir al trabajo y ha sido cuando han podido captar las imágenes de Olga. Olga aparecía pues como hemos dicho con un semblante esta vez un poco más serio callada no ha querido dar ningún tipo de respuesta ni confirmar ni desmentir el motivo de la separación se le veía ya bastante abatida y además tenemos que decir que como es normal pues ya está pues eso cansada si nos cansamos nosotros creemos que no se va a cansar ella son muchísimas las informaciones que esta semana han salido a raíz de esa separación e incluso hay mucha gente que se ha animado a decir que Olga podría incluso llegar a ir a la cárcel por el problema que tiene su marido de alzamiento de bienes tenemos que decir que es una noticia pues muy triste por supuesto que nosotros no queremos ni pensarla no queremos ni pensar que eso le vaya a pasar a Olga ni mucho menos porque Olga lo único que podría estar la familia de Olga y en este caso Rocío esa persona que ahora la ha denunciado pensamos que lo único que podría tener sería palabras de agradecimiento hacia una persona que ha estado al pie del cañón como sabemos con su hijo que vemos a ese hijo abrazaba a Olga con ella ese amor que le tiene esas formas que está que tiene con ella y solamente por eso ese agradecimiento tendría que ser eterno ya no solamente por parte de la madre sino por parte de toda la familia porque ha sido un sacrificio lo que Olga ha hecho ha estado con ese niño cuidándolo estando con él tratándolo como si fuese suyo y las palabras se han podido ver cuando veíamos a ese niño hablar de Olga como se le ilumina la cara y por eso nosotros no podemos imaginar como personas que tú sabes que han estado al cuidado de tus hijos que los han criado como si fuesen suyo como si lo hubiesen parido pues estas personas puedan en este caso llevar también otra vez a las puertas de un juzgado nosotros no sabemos cómo va a quedar este tema judicial tampoco tenemos más información sabes que no nos gusta meternos en berenjenales donde no sabemos verdaderamente explicaros qué es lo que ha pasado ni cómo va a terminar esto por lo tanto tampoco vamos a dar más información de ese alzamiento de bienes ellos son los abogados los que tienen que dar toda esa información lo único que sí nos gustaría a todos es eso un máximo apoyo para nuestra queridísima Olga que sabemos que está muy bajita de moral que lo están pasando francamente mal y hoy no hemos dado cuenta al ver la cara que Olga tenía y en fin desde aquí pues solamente nos queda mandar muchísimos ánimos para nuestra Olga que es seguro que todo le va a salir bien porque al final el karma llega a todo el mundo el karma le llega a una persona uno tras otro imaginamos que a Olga también le va a llegar el suyo y seguro que va a ser muy pero que muy bueno y nosotros solamente ya nos queda desearte que tengas mañana un feliz miércoles que hayas tenido buen día hoy y por supuesto ya sabéis que aquí en Tony Channel nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario rosa